Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pari Welli, ando con vos. Su consultorio donde nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a charlar, a conversar, a aprender. Los esperamos siempre tomando aquí un poquito de tinto. No sabemos ustedes qué es lo que están tomando allá, si aguapanelas, si chocolate. Nos podemos ver no solamente en Medellín, sino en cualquier parte del mundo por medio de www.telemedellin.tv. Y estamos aquí comenzando el año, este es nuestro segundo programa. Estamos felices y agradecidos de estar con ustedes compartiendo este ratico de la tarde. Pari Welliando con vos y Pari Welliando con vos, Andrés Felipe. Pari Welliando con vos, Natalia, con nuestros televidentes y con nuestro invitado, que ahorita se los vamos a presentar. Pero sí, Natalia, muy, muy, muy agradecidos de que ustedes nos abran sus puertas. Más bien, que prendan sus televisores y ubiquen Telemedellín, que podamos tener este diálogo con ustedes, conocernos un poquitico más de sus necesidades y de lo que nuestro canal le puede ofrecer en los contenidos. Por ejemplo, en Pari Welliando con vos, para quienes apenas están llegando a la audiencia, que de pronto dicen, ¿qué es eso tan raro? Ese es el programa que tenemos todos los días, como lo dijo Natalia, de 4 a 5, encargado de responderles a ustedes sobre temas de salud. Aquí tratamos temas de salud mental, incluidos en el tema de la salud, pero también de temas jurídicos y temas de ciudades. Entonces, es un abanico muy grande para que ustedes o nos escriban o nos llamen cuando estamos en directo. Aquí tenemos un correo electrónico habilitado. Natalia, por ejemplo, su correo y hágalo bien bonito. Aprovechemos de una vez. Muy importante que lo que usted dice, Andrés, porque queremos saber qué es lo que ustedes necesitan y el suyo, Andrés. Sí, señora, qué necesitan y también qué quieren. Y también esos comentarios para mejorar los contenidos y también de pronto lo que nosotros hacemos aquí en la presentación del programa. Andrés.Rengifo.TLMedellín.TV Natalia, y también, pues, qué rico como aprovechar esta oportunidad para hacer ese contexto sobre el contenido del programa que tenemos hoy. Nos vamos con salud mental. Muy, muy, muy acorde este tema con todo lo que está pasando alrededor, en una época en la que nos debemos adaptar a todos esos cambios y transiciones de la sociedad que ocasionan ciertas dificultades en el entorno, precisamente. Y por eso vamos a hablar desde el individuo. ¿Qué podemos hacer nosotros para adaptarnos, adaptar nuestra mente? ¿Y qué es lo que buscamos hoy en el contenido del programa, Natalia? Claro que sí. Estamos muy preocupados con los problemas que pasan en Colombia, con la paz en Venezuela, con la paz en el mundo. Pero incluso cuando no hay paz en el mundo o en nuestro país, lo primero que tenemos que buscar es nuestra paz interior, estar tranquilos. ¿Y cómo se encuentra eso? ¿Será que uno se sienta a ver televisión y la paz interior va a llegar? ¿O uno sale y camina y uno se va a sentir con paz interior? También nos explicaba ahora nuestro invitado de hoy, esa ansiedad que manejamos, ese estrés, ese pensar en un futuro negativo. Entonces, vamos a dar, vamos a explicar, él va a explicar qué es la paz interior, pero sobre todo nos va a dar herramientas que nos pueden servir a todos para que personalmente logremos esa búsqueda y encontremos la paz interior. ¿Usted quiere entonces llamar a nuestro invitado del día de hoy? Bueno, señora, entonces hagámoslo junticos. Yo lo llamo, empiezo leyendo un poquito, se lo va a ver, usted me ayuda. Claro que sí, quien pueda. En equipo, como siempre. Bueno, Natalia María y televidentes, tenemos a Andrés Mejía, él es publicista, especialista en mercadeo, pero apasionado por temas del ser y la meditación. Formado en Mindfulness y practicante de meditación vipassana por más de 10 años, actualmente enseña a meditar en un curso de 8 semanas al público en general y facilita procesos de transformación de la cultura organizacional en las empresas. Andrés, muy buenas tardes. Andrés es un amigo de Pariveleando con Voz, él ya ha venido por acá. Bienvenido otra vez a Pariveleando con Voz, Feliz 2019. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de tenerlos, de que me hayan invitado de nuevo y de compartir este tema que lo considero muy valioso para todos. Andrés, aquí tenemos meditación vipassana o vipassana. Vipassana, la meditación es vipassana. Bueno, explícanos un poquito. Mira, la meditación vipassana es la meditación herencia del Buda histórico, ¿cierto? Tiene una tradición de más de 2.600 años y hay una fundación de unos 40 años de existencia que ofrece cursos de 10 días de inmersión en meditación. Entonces, yo inicié mi proceso hace unos 10 o 12 años con meditación vipassana. ¿Cuál es la diferencia entonces de meditar de esta manera y orar como hacemos los católicos? Lo que yo siento es que la meditación como la oración son herramientas para ciertos momentos de la vida, para las vicisitudes que se presentan. Entonces, hay algo que dicen que me gusta mucho y es que cuando uno reza, el cielo escucha, pero cuando uno medita, uno escucha el cielo. Y también se da cuenta de que esa divinidad posiblemente no esté afuera, sino que esté más adentro de nosotros. Ah, no, pero un momentico, Natalia. Lo que pasa es que usted está muy enterada del tema y yo sí soy un poquito más inexperto y le aseguro que muchos televidentes también dicen, bueno, yo sí he escuchado de meditación, pero entonces, ¿qué es lo que hace uno? ¿Con quién se conecta? ¿Qué es lo que pasa en la mente y cómo se prepara uno para meditar? Pues aquí es, coquito mijo de meditación para los televidentes de Paribolando con Voz. ¿Qué es eso de meditar? Listo, mira, yo siento que la meditación desde mi experiencia es entrar en comunión con uno mismo, es definir un espacio para entrar en silencio y para llevar mi atención no a la afuera, que usualmente siempre nuestra atención la tenemos en los eventos externos, sino que lo que hacemos aquí es llevar mi atención a mi mundo interno. Lo que pasa es que las primeras veces que lo hacemos la sensación es que ese mundo interno parece como un lugar muy oscuro, ¿cierto? y no sabemos tampoco muy claramente qué hacer porque, digamos, lo que es la meditación tiene asociado unas técnicas. O sea, eso no es como irse a reflexionar a un rinconcito solo, no es irse a pensar, que es lo de la técnica. Lo que pasa es que mira que nosotros cuando nos dicen, por ejemplo, no sé, en la casa hicimos algo malo, nos castigan y los papás nos dicen ve al cuarto y medítalo. Entonces nosotros tenemos muy asociado la meditación que también es una acepción a reflexionar y a pensar. Y yo creo que eso también es meditar siempre y cuando esa reflexión sea deliberada, ¿cierto? El problema es que nosotros usualmente no estamos reflexionando deliberadamente, sino reflexionando más en modo automático. Todos los seres tenemos una vocecita interna con la que usualmente estamos conversando, pero esa vocecita interna no la estamos como dirigiendo nosotros, sino que de alguna manera ella siempre está presente. Entonces nosotros podemos incluso llevarle nuestra atención a esa voce interna y conocer un poco de nuestro interior, de lo que hay dentro de nuestro ser. Entonces lo que teníamos propuesto para usted hoy es de hablar de paz interior. Para usted, ¿qué es la paz interior o cómo se logra? Mira, para mí la paz interior es una conquista, ¿cierto? Y digamos lo que la paz depende de muchos factores. Hay unos factores externos cuando esos factores o cuando las necesidades de los seres humanos están satisfechas. Sentimos paz, todos hemos sentido paz en algún momento, pero cuando esa situación externa muchas veces no es como nosotros lo esperamos, pues viene lo contrario a la paz, que podría manifestarse de muchas maneras, ¿cierto? Como inconformidad, como malestar, como aversión. Entonces, por eso yo digo que la paz verdadera o la paz interior es una conquista, porque la idea es tener paz a pesar de. Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a hacer para reconocer? Bueno, yo puedo trabajarlo solito, me tengo que adaptar a lo que estábamos diciendo al principio del programa con Natalia. Mire que la situación, nosotros no podemos simplemente decir, ah, no, es que no está pasando nada o me toca convivir con esto. Prácticamente, a esto nos estamos haciendo como estamos haciendo alusión hoy, estamos haciendo referencia. es que así por fuera el entorno sea violento, haya situaciones que no permiten precisamente que se den esas condiciones de paz o que tengamos esa calidad de vida que realmente es lo que busca también, pues, de pronto todo este proceso. Pues, nosotros nos podemos extraer de eso, pero lograr esa calidad, hacerlo de manera independiente y hacerlo paso a paso. Sí, mira, lo que están mencionando es muy importante porque de una u otra manera los seres humanos estamos sumergidos en la ilusión del control, ¿cierto? Quisiéramos tener todo bajo control, cuando tenemos las cosas bajo control sentimos paz, pero el control es una ilusión, vos no puedes controlar lo que piensa y dice el otro, no puedes controlar eventos externos como el clima, la relación, no sé, en este caso entre las naciones. Entonces, por eso, usualmente la paz interior tiene que ver con que en la ausencia de paz yo pueda tener paz. Hay una frase muy bonita que dice que si yo estoy en paz dentro de mí, al menos hay un lugar pacífico en el mundo. Entonces, yo creo que cuando hay paz dentro de mí, pues yo me relaciono con el mundo desde esa paz y cuando no hay paz dentro de mí, pues el conflicto empieza por casa. Recuerdo incluso una campaña que existía antes que decía la paz comienza por casa y cuando hablamos casa estamos hablando del hogar o para mí estamos hablando de nuestra interioridad. Pero esto tiene que ver entonces con que la gente tenga que hacer muchas actividades y meditación porque es que hay personas que desde chiquitos son tranquilos. En cambio, hay otros que tenemos que trabajar muchísimo más esa paz interior, que nos estresamos más, que nos angustiamos o la ansiedad. Entonces, ¿eso tiene que ver con el ADN, con la genética o tiene que ver como con un trabajo espiritual? Yo creo que la genética y la herencia tiene pues una parte. Hay personas con unas características que favorecen esa paz, pero también es algo que se puede entrenar. Yo creo que nosotros podemos entrenar la mente y eso precisamente es lo que hace la meditación. La meditación es un entrenamiento mental y tiene que ver mucho con la atención. ¿En dónde está mi atención? Porque, digámoslo, que si mi atención está en esos eventos externos que me generan conflicto, pues mi mundo interior se va a ver permeado por el mundo exterior. Pero si yo elijo poner mi atención en otros lugares, puede que esas emociones y esas sensaciones se transformen. Porque también a través del proceso de la meditación, lo que logramos aprender desde nuestra experiencia es que todo lo que son las sensaciones, las emociones, incluso los pensamientos surgen y desaparecen. Entonces, entender eso es algo muy profundo que de hecho se llama la ley de la impermanencia y fue lo que... ¿La ley de la qué? La ley de la impermanencia. Impermanencia, o sea que no permanece. Claro, de hecho, los pensamientos surgen y desaparecen. Su naturaleza es efímera. Las emociones también surgen y desaparecen. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de eso y por consiguiente las alimentamos y entramos en un círculo vicioso y mantenemos ciertas emociones que se convierten en un estado de ánimo y posiblemente ese estado de ánimo pueda ser la preocupación, la ansiedad, el estrés. Entonces, realmente a lo que responde la meditación es una investigación interna para descubrir por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos y de ahí cuando nos hacemos conscientes pues surge la posibilidad incluso de tener paz en medio del conflicto o en medio del caos que es finalmente lo que todos de una u otra manera estamos buscando pero no sabemos cómo conseguirlo. Entonces, yo creo que primera conclusión, no sé Natalia, usted se une o si entendimos lo mismo, lo primero es reconocernos o más bien conocernos y reconocernos según esto. a medida que nos reconocemos ya podemos trabajar sobre eso. Es que mira que vos estás tocando una palabra muy clave, conocer, ¿cierto? Entonces nosotros conocemos muy bien al otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, porque nuestra atención siempre está hacia los eventos externos del mundo pero no nos conocemos a nosotros mismos porque la atención no la ponemos en nosotros, en nuestro mundo interior y eso es lo que hace la meditación, cerrar los ojos afuera para abrirlos adentro pero también hay una pregunta es ¿qué es lo que hay adentro de nosotros? ¿Qué es lo que, de qué está compuesto mi mundo interior? Y entonces cuando uno encuentra en ese mundo interior lo bueno y lo malo, las luces y las sombras, ¿cómo trabaja uno esas sombras o lo negativo? ¿Se acepta? ¿Y dónde está entonces ese paso para poder mejorar? Mira, de nuevo, la ley de la impermanencia lo que hace es que al llevarme atención al interior de mi mundo, yo me voy a encontrar básicamente sensaciones corporales, me voy a encontrar pensamientos y me voy a encontrar emociones, esos tres elementos están interactuando los unos y los otros pero esas tres cosas pueden estar a la luz de la conciencia o en la inconsciencia, en la inconsciencia es lo que conocemos como la sombra, como la oscuridad, todos tenemos cosas que no las reconocemos, cuando yo llevo la atención empiezo a reconocerlas y al traerlas a la luz las puedo empezar a elaborar, qué hacer con esas sombras y con esas negatividades o con esas cosas que incluso hemos clasificado torpemente de malas, porque lo malo tendemos a eliminarlo, entonces eso es lo que genera un conflicto interno, yo quiero eliminar cosas dentro de mí que no van a dejar de ser parte de mí, entonces traerle la luz de la conciencia es incluso a esas sombras abrazarlas, entenderlas, ¿cierto?, para poder transformarlas, digamos lo que la luz transforma, la luz de la conciencia. Tantas veces que ustedes nos han llamado y nos han dicho que están angustiadas, angustiados, que no quieren salir a la calle, bueno, este es un programa para eso, para entender que a pesar de tanta angustia, de tanto estrés, podemos empezar un camino para lograr la paz interior, de eso estamos Parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos y hoy Parigüeleamos sobre cómo lograr la paz mental, la paz interior y esto es parte de esos contenidos que tenemos en Parigüeleando con vos cuando hablamos de temas de salud, eso para las personas que apenas están llegando a nuestra audiencia. Hoy está como invitado el especialista Andrés Mejía, asesor y consultor en Mindfulness. Ahorita vamos a tocar ese tema del Mindfulness que suena todo raro, pero no, eso tiene mucha, mucha relevancia en los contenidos que estamos tratando hoy en Parigüeleando con vos, Natalia María, pero le cuento una cosa, hay que manejar la ansiedad y nosotros somos ansiosos por tomar café, no sé si usted se la va a unir hoy al cafecito o no. Claro que sí y por qué no preguntamos de una vez si el café es malo para el estrés, para la ansiedad, usted qué opina de eso? Pues yo creo que en realidad no existe nada bueno ni malo, yo puedo usarlo a mi favor o en mi contra, tendré que darme cuenta porque puede que el exceso de café, pues básicamente lo que hace el café es activar el sistema nervioso y puede que en un momento de mi vida yo necesite activarlo y en otro momento necesite desactivarlo, entonces si soy consciente pues sabré que necesito café y si soy consciente sabré que le tendré que bajar un poquito al café. Y ahorita que lo quiere activar o hay que... No, a mí me encanta del café y creo que es un activador importante. Yo quiero estar activada para par y huelear bien. Siga preguntando mientras le decís. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo tenemos también como una frase que dice aviva tu espíritu? Queremos estar en calma pero tampoco queremos vivir, pasar por la vida como a medias aguas, como tan tranquilos que no nos importa nada. ¿Cómo se está en calma pero nuestro espíritu está alegre, tiene pasión por vivir, está contento? Gracias Andrés. Es que desde el desconocimiento que tenemos de la meditación a veces las personas piensan que meditar es entrar en un estado en que nada me importa. ¿Cierto? Ese no es el caso. Lo que estamos buscando con la meditación más que huir a las emociones y a las sensaciones es relacionarme con ellas de una manera distinta. La relación automática que nosotros tenemos con las sensaciones, pensamientos y emociones negativos es de aversión, es de no querer sentirlos. Pero inevitablemente los vamos a sentir en muchos momentos de la vida. Entonces decido o relacionarme de una manera distinta con esas sensaciones, pensamientos negativos o los sigo padeciendo y sufriendo y eso hace parte de no sentir esta paz interior que te digo que es una conquista. Yo puedo estar en paz en medio del caos, bien sea de una emoción negativa, de un pensamiento. Para eso lo importante es el darme cuenta, la conciencia, porque a veces no somos conscientes sino que estamos viviendo muy desde el piloto automático. Entonces desde el piloto automático pasan una cantidad de cosas pero yo estoy dormido, yo no me estoy dando cuenta que eso está sucediendo. Lo que cultivamos a través de la meditación es el darme cuenta, el ser cada vez más consciente de qué es lo que está pasando en el mundo externo que es muy necesario para actuar pero también lo que está pasando en mi mundo interno. Digámoslo que con esto, ah, entonces que se caiga el mundo y que existan las guerras y a mí no me importa absolutamente nada. No, yo hago parte de ese mundo y puede que hoy no me esté afectando que es lo que pasa muchas veces, o sea, eso no tiene que ver conmigo pero finalmente llega un punto que empieza a tener que ver conmigo porque el otro soy yo y dependiendo de cómo vivamos todos pues viven los individuos. Entonces eso es lo que hace la conciencia pues permitirme incluso a través de la meditación ser más compasivos, acercarme al otro. Natalia y Andrés, cuando estábamos preparando el programa unos minuticos antes de subir aquí a nuestro set estábamos hablando de la naturaleza humana de tener esa satisfacción de sus necesidades básicas cuando las tenemos insatisfechas. Creo que todos tenemos alguna necesidad insatisfecha pero algunas necesidades básicas que son tan, tan, tan complejas en nuestra sociedad que una persona por ejemplo se levanta y no sabe cómo va a pasar el día, cómo va a alimentar a sus hijos, cómo va a tener... Son cosas que atormentan y que de verdad ocasionan esa dificultad de lograr esa paz interior, esa lucha por conquistar esa paz que usted habla de conquistar, la paz interior. ¿Cómo podemos poner en contexto todo esto que usted nos está contando y en las personas que aunque no tienen satisfechas esas necesidades básicas también hagan esa búsqueda y sepan que precisamente eso les puede ayudar precisamente abrir el panorama, abrir el horizonte para poderlas satisfacer? Tal cual, mira, es que las necesidades juegan un rol muy importante. ¿Por qué? Porque las necesidades o están satisfechas o están insatisfechas. Pero las necesidades tienen unos grados diferentes, hay unas necesidades básicas y hay unas necesidades más elevadas. Entonces, por ejemplo, las necesidades básicas como el vestuario, la comida, el refugio, son necesidades que se satisfacen pero eventualmente vuelven y ya no están satisfechas y es precisamente lo que nos mueve a satisfacerlas de nuevo. Yo tengo hambre, el hambre es un muy buen ejemplo. Nosotros aquí. Claro, si yo estoy totalmente satisfecho, perdón, si yo estoy totalmente satisfecho posiblemente esté en paz, ¿cierto? Pero si yo tengo hambre entonces mi sensación no es de paz y es precisamente la que me moviliza a satisfacerla. Pero entonces, de nuevo, existe la posibilidad de satisfacerla, no satisfacerla. Si yo no la puedo satisfacer, puedo hacerme consciente y relacionarme en medio de ese caos que podría hacernos sentir hambre pues en paz mientras puedo ir como solucionando el tema porque, de nuevo, si la emoción es muy de aversión, por ejemplo, en el caso del hambre, entonces ese malestar yo se lo voy a estar repartiendo a todo el mundo. De hecho, miren que el hambre es una sensación pero fácilmente se nos vuelve en una emoción. Por ejemplo, muchas personas cuando sienten hambre entonces se ponen mal genio y se ponen sensibles y se ponen posiblemente agresivas, pero es porque ni siquiera se han dado cuenta porque su atención no extrae en el cuerpo de que lo que les está sucediendo es que simple y llanamente tienen hambre, entonces podrían posiblemente movilizarse a satisfacer esa necesidad y cambiar ese estado de ánimo. La paz se pierde hasta en las cosas más pequeñas de la cotidianidad. O sea, estar pendiente de lo que están recomendando tanto los médicos ahora de estar comiendo por ejemplo cada tres horas para que los niveles de azúcar estén bien para no cambiar las emociones. Ese podría ser como un buen ejemplo en este momento. Claro, y digamos lo que eso está muy asociado a los hábitos saludables, pero seguramente habrá alguna circunstancia en la vida que nadie es culpable de eso, pero yo puedo estar bajo la situación de una necesidad insatisfecha y puedo traer pues esta sabiduría de la que estamos hablando y esta conciencia para darme cuenta y al darme cuenta, al ser consciente de eso, mi actitud y mi comportamiento puede ser diferente al automático. Hay personas que cada vez que sienten hambre su comportamiento es de rabia y de malestar. Entonces, si quisiéramos transformar eso, lo tendríamos que transformar a través de la conciencia, a través del darme cuenta que es a lo que apunta la meditación, lo que estamos buscando a través de la meditación es cada vez ser más conscientes. Cada vez que surge la conciencia, también surge la posibilidad de elegir un comportamiento diferente al automático. Pero Andrés, discúlpame Andrés, Andrés y Andrés, pero aquí hemos hablado solamente de meditar y ahorita vamos a ver unos ejemplos y unas actividades que podemos hacer en casa, pero hay otras posibilidades que no sean la meditación para lograr la paz interior. Claro, es que mira, la meditación digamos lo que es la técnica, pero además de la técnica esto tiene una sabiduría asociada y es lo que estamos hablando, ¿cierto? Si yo recuerdo esto, en ese momento posiblemente se me prende como el bombillo, digamos lo que ahí también estamos hablando como una especie de iluminación, digamos lo que yo siento que la iluminación es darme cuenta, es prender el bombillo, lo que pasa en nosotros es que nosotros prendemos el bombillo en algunas veces y volvemos y lo apagamos, la iluminación sería como ser consciente y no apagar ese bombillo y mantener un estado de conciencia mucho más estable en el tiempo, entonces incluso el compartir esta información para entender por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo funcionan estos mecanismos del pensamiento, cómo está el pensamiento asociado a la emoción, cómo está el pensamiento asociado a la sensación, cómo se interrelacionan ellos es lo que nos lleva a actuar, porque también cuando hablamos de mindfulness que vos lo hablabas ahorita, mindfulness es una palabra en inglés porque es la mirada del conocimiento más actual de las neurociencias a este conocimiento empírico de más de 2600 años que fue de autoindagación y hemos descubierto a través de las neurociencias que esa indagación nos permite muchas veces ser libres o muchas veces alcanzar esa paz de la que estamos hablando y la meditación como te decía viene asociada a un conocimiento y a una sabiduría y a unas técnicas lo que pasa es que anteriormente el mundo no estaba tan interesado por la meditación porque la meditación estaba muy asociada a una religión específica que es el budismo la podríamos llamar religión o filosofía pero lo que ha hecho mindfulness de una manera muy inteligente es quitar todos esos ropajes religiosos y filosóficos y ofrecerle al mundo de occidente estas técnicas y esta sabiduría para resolver los conflictos internos y resolver el conflicto interno es adquirir esa paz que de una u otra manera estamos buscando Andrés usted acaba de mencionar la palabra neurociencia y sé que ya la teníamos aquí muy pendiente porque es el siguiente tema que va a abordar Natalia la neurociencia pero yo les quiero pedir un favor antes de que pasemos a ese tema para no dejar ahí como pendiente como ese pendiente que teníamos ahí cuando estábamos haciendo alusión a las necesidades básicas yo quiero ser reiterativo y me van a disculpar porque la idea es orientar a todos esos televidentes y me gusta mucho porque también me quedó algo por decir con respecto a las necesidades nosotros de aquí nos podemos parar y vamos a sacar el paquete de mercantil no sé si tenemos los recursos pero es que hay muchas personas que de pronto no tienen esos recursos y en el día a día la tienen que rebuscar mucho la tienen que luchar mucho y no saben cómo van a alimentar a sus cuatro o cinco hijos eso lo tiene que angustiar a uno eso lo tiene que volver una situación bien difícil de manejar entonces en esa búsqueda porque la idea es también orientarlos hombre no también ustedes lo pueden lograr qué beneficio pueden sacar de todo esto como para que estén un poquito más tranquilos cómo lo pueden lograr y bueno que en todo caso no se va a acabar la vida y que ustedes pueden seguir dando esa lucha así no parezca que tengan la esperanza y que no van a tener un buen día o un futuro mejor bueno mira eso que me estás planteando es una cosa a la que estamos enfrentados todos cierto porque digamos lo que yo puedo tener carencia de mis necesidades básicas pero también hay personas que tienen todas sus necesidades necesidades cubiertas e igual no tienen esa paz ¿por qué? porque incluso hay necesidades mucho más elevadas cierto que al no estar satisfechas también tenemos también sentimos pues emociones negativas y desasosiego cierto entonces lo que yo le puedo decir a las personas es que digamos lo que uno está imposibilitado muchas veces en cambiarle las circunstancias externas a las personas pero yo desde mi entendimiento puedo cambiar es mi relación con esas situaciones externas lo que pasa es que a través del mindfulness y a través de la meditación no es que te cambie la vida sino que cambia tu relación con la vida porque hay personas que incluso por decir algo si vamos a hablar de la pobreza hay una pobreza que puede llevar a las personas a pesar de que sientan muy maluco no sé a la depresión a la ansiedad a lo que vos estás diciendo o para otras posiblemente pueda ser una plataforma para buscar cambiar esa situación y para superarse y llevar su vida a otros términos cierto entonces yo creo que aquí también hay una reflexión colectiva y es que las circunstancias actuales del mundo hacen parte de la inconsciencia cierto hacen parte de que vivimos sumergidos en una ignorancia vivimos sumergidos en la competición y no necesariamente en la colaboración y que yo creo que en la medida en que cada uno se hace consciente pues hay una sumatoria de conciencias que finalmente nos llevarán inevitablemente una masa crítica que pueda cambiar la dirección del mundo cierto yo creo que nosotros como humanidad estamos en un nivel de conciencia que está todavía muy asociado a la supervivencia pero yo creo que podríamos elevar el nivel de conciencia para salir de esta emoción de supervivencia que está muy asociada al miedo cierto y poder entonces como les decía cuando hay unos niveles más asociados de conciencia pues hay la posibilidad de ofrecerle al mundo nuestra compasión que también habrá que conversar un poco sobre compasión porque la idea que nosotros tenemos de compasión es pesar o lástima por el otro para Oriente la compasión no es pesar o lástima es un reconocimiento de que todos de una u otra manera sufrimos y cómo podríamos liberarnos de ese sufrimiento entonces no hay una posición de superioridad e inferioridad porque es que incluso las personas con mejores condiciones también están sufriendo cierto digamos lo que ya no sufren por unas cosas y que sufren por otras o por no ser amados o por a veces buscamos no sé ser reconocidos entonces una persona que no está siendo reconocida también puede estar sufriendo hay muchas circunstancias que nos llevan al sufrimiento y el sufrimiento es sinónimo de perder esa paz quedemos pendientes de hablar del sufrimiento de las neurociencias y le agradezco esa reflexión Andrés porque en nuestra ciudad y en el país pues la mayoría un gran porcentaje de personas tiene bajos recursos pero ahí está el libre albedrío entonces yo me voy y robo mato hago cosas que no se deberían hacer o salgo adelante trabajo y pongo un pensamiento positivo para salir adelante ya volvemos a Parigüeleando con vos estamos hablando de la paz interior Estás viendo Parigüeleando con vos Y seguimos Parigüeleando con vos Parigüeleamos sobre cómo lograr la paz interior que rico Natalia María Andrés Mejía pues me ha parecido que este tema nos puede nutrir muchísimo como todos los de Parigüeleando pero que porque digo que es importante empezar por nosotros siempre empezar de adentro hacia afuera y eso no lo hacemos habitualmente y yo tengo una deuda con usted señora Natalia no la he podido dejar avanzar con el tema de neurociencia se acuerda que usted la tenía ahí pendiente o sea ahorita antes de salir a cortes dijo que tenemos tres pendientes neurociencia sufrimiento sufrimiento y ya ah bueno y el otro para el siguiente segmento le parece el Mindfulness me toca decirlo hasta despacito a ver si no me enredo tanto entonces arranquemos con neurociencia que tiene que ver todo el tema de la neurociencia precisamente con esa búsqueda o con cómo lograr la paz interior ¿será que no vamos a tener que tomar tantas pastillas que vamos a progresar en esto si logramos conectarnos con Mindfulness y la meditación? yo siento que sí yo siento que lo que ha hecho la psiquiatría en algún momento es entender muy bien los síntomas del sufrimiento y ha podido como detectar esos neurotransmisores entonces nos prestan como una ayuda pero yo siento que ataca los síntomas sino la raíz del problema y mucho de la raíz del problema es el pensamiento obsesivo y compulsivo porque nosotros parte del sufrimiento no sufrimos por lo que está sucediendo en la realidad sino por lo que nos imaginamos o muchas veces por lo que recordamos y la mente no es capaz de distinguir si lo que está pasando está pasando en la realidad o está pasando en nuestra imaginación y dispara todos los mecanismos o del estrés o de la ansiedad o de la depresión cuando en realidad es algo que está pasando más dentro de nuestras cabezas que en otro lugar y cuál lugar es donde el mindfulness está buscando que nosotros estemos en el presente en el aquí y en el ahora y muchas veces el aquí y el ahora puede estar perfecto pero nosotros estamos sufriendo y más es de este producto y eso hace parte es porque en el proceso evolutivo nuestro cerebro evolucionó más para sobrevivir y le presta más atención a lo negativo que a lo positivo porque su supervivencia depende más de lo negativo entonces hoy el paradigma de nosotros es ser felices pero tenemos un cerebro que no nos acompaña en ese proceso por todos los rayones por todas las cosas que traemos en el inconsciente de nuestros antepasados por eso que por ejemplo con las enfermedades entonces a uno le da una enfermedad y muchas personas piensan la enfermedad es morirnos de pronto un cáncer para otros puede ser una oportunidad esta enfermedad me va a enseñar algo voy a aprender algo voy a salir adelante y ya hay investigaciones que muestran que las personas que tienen esta actitud con las enfermedades pues salen adelante más rápido se alivian y si es así entonces esto tiene que ver también con nuestro pensamiento y la neurociencia claro que sí es que mira que es la enfermedad la enfermedad finalmente es un desequilibrio que estamos buscando a través de la meditación volver al equilibrio volver a la ecuanimidad entonces el dolor al cual le sentimos tanta aversión en realidad es un elemento del cuerpo que nos levanta la mano y nos dice hay un problema pero como nosotros no queremos sentir el dolor entonces lo que hacemos es empastillarnos yo ya no siento el dolor pero yo no he resuelto el problema eventualmente se volverá a manifestar y por eso hablamos mucho de enfermedades actualmente enfermedades psicosomáticas que son enfermedades que su raíz tiene que ver mucho con lo que pensamos y cómo funcionamos por dentro ahí es donde viene la meditación pero también viene las neurociencias porque las neurociencias han incorporado y le han sumado a este conocimiento empírico de la meditación cosas que sabemos hoy es cómo se desarrolló el cerebro tenemos un cerebro más primitivo que nos lleva a atacar huir o paralizarnos muchas personas se están moviendo desde ese tipo de comportamientos que ni siquiera es como para sentir culpabilidad porque también son comportamientos automáticos de nuevo estamos viviendo hoy más desde ese cerebro reptiliano que es muy desde la supervivencia y habrá que también sumarle el cerebro emocional pero el cerebro también racional digamos lo que nosotros tenemos una capacidad dentro del cerebro que es capaz de darse cuenta de lo que está pasando en nuestro mundo interior y de nuevo transformarlo esa capacidad que es la conciencia nosotros los seres humanos la tenemos en su punto más elevado digamos lo que el reino animal es un reino que no tiene tanta conciencia que no tiene tanta capacidad de reconocerse a sí mismo y de saber qué pasa en su mundo interior Andrés danos ejemplos de enfermedades psicosomáticas pues mira ahora hay una que ha cogido mucha relevancia que es la fibromialgia no sé si posiblemente la han oído es una enfermedad es una enfermedad que dicen que hay mucho misterio alrededor de ella yo tampoco pues puedo no eres experto exactamente no soy experto pero lo que pasa en la fibromialgia es que hay temas emocionales que no hemos sido capaces de resolver y se van acumulando y eso finalmente termina como inflamando el sistema nervioso y es la forma en que las personas reportan mucho dolor y es un dolor que no tiene como una causa específica y que no se sabe muy bien cómo atacar entonces en muchas de estas enfermedades psicosomáticas porque es que mira que finalmente esas emociones que yo no soy capaz de manejar pues me llevan a la enfermedad pero también me llevan no sé a no querer darle un propósito no querer digámoslo a relacionarme con el trabajo de una manera en donde yo no estoy satisfecho entonces hay más ausencia en el trabajo o hay más peligro de tener un accidente porque de nuevo estamos distraídos nuestra atención está más en los problemas que en lo que está pasando pues en la realidad entonces hay muchas enfermedades que vienen de un origen emocional de un origen mental y que terminan expresándose en el cuerpo porque en el fondo nosotros somos una unidad nos gusta separar mucho la mente y el cuerpo pero yo creo que no hay un punto donde uno podría decir aquí termina la mente y aquí empieza el cuerpo que eso es también lo que te enseña de una u otra manera en mindfulness cómo interactúan los pensamientos las sensaciones y las emociones y cómo eso nos lleva a comportarnos de X o Y manera Natalia María usted sabe que no me gusta tener deudas con usted ¿qué edos al dada ahí como esa que teníamos sobre el tema del sufrimiento? pues no lo abordó directamente pero está relacionado ahí o quiere que lo especificemos un poquito más para que sigamos con los ejercicios que también son otra deuda que tenemos con los televidentes yo creo que se nos está acabando el tiempo creo que todos hemos sufrido en la vida como decía usted esto no conoce estrato, raza, cultura todas las personas en algún momento tenemos algún sufrimiento y la diferencia es entonces cómo estamos trabajando ese sufrimiento y cómo salimos adelante pero entonces veamos la técnica para ver cómo podemos progresar y hacer ese proceso de hecho el sufrimiento está muy asociado a la técnica porque la técnica me muestra la razón de ser del sufrimiento porque sufrimos sufrimos por muchas cosas pero si quisiéramos verlo de una manera muy simple lo podríamos llevar a las sensaciones ¿cierto? entonces normalmente podemos tener tres tipos de sensaciones sensaciones positivas sensaciones negativas y sensaciones neutras ¿cierto? por las sensaciones positivas no hay ninguna queja todos somos felices con las sensaciones con los pensamientos con las emociones negativas positivas pero incluso hay ahí una trampa pero no voy a empezar por la trampa voy a empezar por las negativas con las sensaciones negativas lo que usualmente nosotros sentimos es aversión por esa sensación pero si traemos la sabiduría de la ley de la impermanencia cualquier sensación surge y desaparece ¿cierto? entonces cuando estamos meditando nosotros llevamos la atención una de las muchas técnicas que hay es llevar la atención a las sensaciones entonces vamos a encontrar sensaciones negativas a la cual yo le puedo ofrecer algo que se llama ecuanimidad ¿qué es ecuanimidad? no sentir aversión por la sensación negativa entendiendo desde la sabiduría que esa sensación surge y desaparece ¿cierto? o sea que todo va a pasar bueno o malo todo va a pasar entonces bueno ahí estamos vámoslo haciendo de una vez estamos en ese espacio privado que seleccionamos y que fue lo primero que hicimos para llegar a este entonces la clave de todo este asunto es la atención no pero espere espacio privado no porque digamos que uno va en una congestión se le atraviesa a alguien y uno no quiere tener una sensación o emoción de rabia uno no puede esperar a llegar a la casa creo que ahí podríamos agarrar la técnica no pero muy interesante lo que estás mencionando porque en la meditación podemos tener técnicas formales y técnicas informales entonces la formal es ese espacio donde yo elijo sacar un lugar un tiempo para dedicarme a llevar mi atención al mundo interior y me puedo abstraer más del mundo exterior pero incluso en medio del tráfico con los ojos abiertos es una meditación informal en donde yo me puedo preguntar dónde está mi atención en este momento y si puedo identificar qué es lo que me está molestando y si eso que me está molestando yo le puedo ofrecer mi ecuanimidad y decir eso que me está molestando pues surge pero también va a desaparecer o le quito mi atención y mi atención lo puedo llevar a otro lugar porque es que el tema de la atención es muy relevante es porque la atención siempre es atenta la atención va donde la llamen pero la atención no necesariamente está donde yo quiero que esté por eso desde Mindfulness hablan del músculo de la atención de forma tal que yo pueda fortalecer el músculo de la atención para que no sólo lleve la atención donde yo elija sino que pueda sostener mi atención en el tiempo entonces detrás de la atención donde pongo mi atención está mi energía y donde está mi atención está mi capacidad de darme cuenta y ahí surge la libertad ¿cierto? entonces de nuevo con el tema del sufrimiento es yo sufro porque siento aversión por las sensaciones negativas ¿cierto? pero también sufro porque cuando tengo sensaciones negativas deseo las positivas y si no las tengo sufro pero eventualmente como la vida se mueve entre polos opuestos llegará un punto en que tengo sensaciones positivas ¿cuál es el peligro de la sensación positiva? el apego y es que la sensación positiva eventualmente también va a cambiar pero en ese punto nosotros quisiéramos que no cambiara entonces hay un apego hay un aferramiento y esa es las razones por las cuales sufrimos y eso lo descubrió Buda entonces desarrolló una técnica y una sabiduría para liberarnos del sufrimiento entonces de nuevo lo más importante que yo creo que podríamos rescatar de esta conversación son tres temas uno vivimos en piloto automático la idea es apagar el piloto automático para hacerme más consciente segundo la atención la atención es muy importante podemos fortalecer el músculo de la atención y tercero la sabiduría de la impermanencia todo surge y desaparece cuando yo incorporo eso a mi vida desde el entendimiento entonces mi relación con la vida cambia porque no me resisto tanto a la vida la resistencia a las situaciones esa resistencia crea persistencia y esa persistencia crea sufrimiento entonces uno empieza a relacionarse con la vida de una manera diferente desde más comprensión desde más entendimiento cuéntenme ahorita me va a contar si uno debe tener el hábito de hacerlo por ejemplo todos los días por la mañana o todos los días por la noche uno tiene que respirar cuáles son los pasos a seguir entonces para hacer esta meditación y le digo que ahorita porque vamos a seguir pariweleando pero después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos a su canal a Telemedellín estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos sobre salud mental cómo lograr la paz interior con Andrés Mejía asesor y consultor en Mindfulness ese tema que casi no lo puedo decir pero que es muy importante para nosotros en ese contenido y hoy pariweleando con vos Natalia y juiciosos muy juiciosos porque a usted hay que hacerle caso cuando nos dice para la siguiente o el siguiente segmento vamos a desarrollar tal tema si señora usted nos dijo hablemos de los hábitos en la meditación si es todos los días de la técnica de la técnica como tal si es todos los días a qué horas eso lo dejó planteado aquí la dama entonces por favor no la dejemos con la inquietud mejor dicho que tenemos que hacer nos vamos para un lugar y qué hay que hacer entonces les voy a hablar un poquito de las técnicas de meditación uno como mencionamos hay técnicas hay meditación formal y meditación informal vamos a hablar un poco más de la formal cuando decidimos meditar la clave de todo el asunto es la atención ¿cierto? entonces la gente dice yo no medito porque no logro poner la mente en blanco eso es un mito porque la mente siempre está funcionando es como si pretendiéramos dejar de respirar pues digamos lo que eventualmente se puede dejar la mente en blanco con un nivel de técnica muy elevado pero es como dejar de respirar un rato y en un punto yo tendré que volver a respirar en un punto cuando yo me relaciono con la vida tendré que volver a pensar entonces hay mucha frustración de la gente cuando intenta meditar y dice no logro poner la mente en blanco ese no es el propósito ni la intención de la meditación aunque eventualmente se podría llegar a un punto en donde acallamos la mente la mente se vuelve una mente muy silenciosa y se puede habitar un cuerpo con una mente silenciosa pero ahí estamos pensando en el nivel 10 y no hemos podido avanzar ni en el 1, 2, 3 ¿cierto? entonces es como arrancar desde el principio un tema importante para la meditación es la postura entonces lo que hemos visto es que usualmente la gente medita en el piso en una posición que se llama flor de loto lo que ha entendido Mindfulness es que si esa postura es un impedimento para la meditación podemos meditar en silla que vamos a estar relativamente cómodos entonces lo importante en la silla es tener los pies bien anclados a la tierra las manos pueden ir sobre las rodillas tengo una postura recta tiendo a no recostarme en la espalda porque como es algo que no hacemos muy seguidamente pues puede surgir el sueño por ejemplo esto nos permite tener menos sueño acomodarme un poco más adelante un paréntesis chiquirico eso quiere decir que evitemos también estar acostados mucha gente como que trata según eso porque entonces también nos va a llevar más al sueño yo puedo meditar sentado caminando acostado en muchas maneras pero es muy fácil que nos durmamos cuando estamos haciendo meditaciones acostados y lo que estamos tratando es de estar más despiertos entonces una vez que elegimos la postura entonces viene el tema de la atención ¿dónde está mi atención? la primera técnica de meditación es que yo puedo cerrar los ojos y llevar mi atención exclusivamente a los pensamientos pero sin engancharme con las narrativas de los pensamientos que es lo que usualmente pasa surge un pensamiento ese pensamiento se engancha con otro con otro y cuando yo menos pienso estoy en Cartagena ¿cierto? o estoy en el peor momento de mi vida o estoy en las preocupaciones del futuro esta técnica ¿por qué es tan importante? porque es que en realidad los pensamientos son solo pensamientos pero la mente no logra distinguirlos entonces cuando yo empiezo a ponerme atención en los pensamientos lo que estoy cultivando es lo que estas tradiciones llaman la conciencia testigo o el observador mis pensamientos están allá y yo estoy aquí observándolos entonces le quito poder a los pensamientos porque usualmente nosotros todos y cada uno de los pensamientos que tenemos en la cabeza para nosotros es yo pienso pero las neurociencias han dicho que el 85% de los pensamientos son involuntarios entonces hay muchos pensamientos que yo no elegí que están en mi cabeza que yo me engancho con ellos y que me traen sufrimiento dependiendo del tipo de pensamiento que sea especialmente si es negativo entonces ese pensamiento me genera una sensación esa sensación genera una emoción y empieza un círculo vicioso que se convierte en un estado de ánimo entonces en el momento en que yo puedo observar mis propios pensamientos estoy rompiendo ese círculo vicioso y surgen muchas posibilidades podría en el momento en que los observo cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo surge mi libertad ¿cierto? esa es una de las técnicas de meditación sentarme única y exclusivamente a ver mis pensamientos con la distancia como si no fueran míos entonces hay varias técnicas ¿y qué con la respiración? ¿cómo? lo que pasa es que en este caso no estamos poniendo la atención en la respiración sino en los pensamientos y la respiración puede ser mi respiración habitual eso es una de las técnicas hay otra técnica que lo que hace es llevar la atención a la respiración entonces ¿qué me garantiza llevar la atención a la respiración? que yo estoy habitando el presente ¿por qué? porque yo no puedo respirar en el pasado y yo no puedo respirar en el futuro yo siempre respiro en el presente y de hecho no es la respiración son los sentidos el cuerpo siempre está en el presente entonces si mindfulness una forma de describirlo es tener el cuerpo y la mente en el mismo lugar entonces el cuerpo siempre permanece en el presente pero la mente es la que se va hacia el pasado hacia el futuro ¿qué hago yo con la mente? la cojo y la amarro el presente entonces pongo mi atención ahí cuando pongo mi atención ahí mi músculo no está fortalecido se va y yo vuelvo y lo traigo cada vez que vuelvo y traigo mi atención estoy como fortaleciendo el músculo esa es otra técnica usted nos ha hablado durante el programa de Buda del Budismo de esta filosofía pero yo quisiera hacer una precisión he trabajado personalmente con el padre Hernando Uribe Monticello Monticello como lo hablan muchísimos él nos enseña la técnica de la meditación aquí como la describe Andrés conectándonos con Dios usted no tiene que cambiar de religión pero estar respirando pensando nos tranquiliza muchísimo y nos ayuda con nuestra paz interior Andrés si vea es en serio ya nos van a poner la musiquita eso es como en 3 en 2 y en 1 pero en 10-15 segunditos una conclusión algo la idea que le debe quedar a todos los televidentes de Pariguelando con vos que sea usted quien la dé porque creo que esto va a requerir una segunda parte para mí la idea fundamental es que hay esperanzas es que podemos relacionarnos en paz con el mundo a pesar de la adversidad que se nos está presentando en muchas situaciones también entender que esa adversidad en realidad es una oportunidad de aprendizaje porque nosotros venimos al mundo a ser feliz que se dan las condiciones positivas en paz y en el bienestar pero cuando aparece el malestar también tendremos que entender que es una oportunidad de aprendizaje y en vez de simple y llanamente rechazarlo es ir un poco más allá y entender qué nos puede ofrecer ese momento Andrés Mejía muchísimas gracias por parivelear con nosotros no esperemos que la paz se firme en Colombia en el mundo firmemos nuestra paz interior gracias por parivelear con nosotros y como siempre quédese en Telemedellín siempre con vos